En calientito y ríspido juego, Nápoles perdió en penales 2-1 frente a Cóndor Tulpetlac, en los cuartos de final de la segunda Copa Tulpetlac, Manuel Loco Mercado. Nápoles estuvo a punto de hacer la hombrada con 10 hombres luego de sufrir una expulsión a los 25 minutos de juego, pues luego de estar abajo con la anotación de Víctor Duarte, empató por conducto de José Luis González, aunque la tanda desde los 11 metros fue precisamente el capitán quien falló en la ejecución definitiva. El partido de Hebreo El partido de Hebreo El partido de Hebreo La topa Abra con los button to the Chino Agarra uno, agarra uno ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!